Amigas, amigos, me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes aquí en Ciudad de Zahualcóyotl. No voy a hablar mucho porque las cosas están bastante claras. En esta contienda, en esta elección del 3 de julio, estamos enfrentando al candidato de la mafia del poder en nuestro país. No es nada más el candidato del PRI, es el candidato de la minoría rapaz, que es la responsable de la actual tragedia nacional. Es el candidato de los 30 potentados que se creen amos y señores de México. Los que han sido responsables, los que han provocado la crisis económica, la crisis de bienestar social, la crisis de inseguridad y de violencia que se padece en todo el país. A ellos, a ellos, es a los que estamos enfrentando en estas elecciones del 3 de julio. Candidato del PRI no es más que un títere, un pelele de esa mafia de poder. Porque en estas elecciones del 3 de julio comienza el proceso hacia las elecciones presidenciales del 2002. Y esta mafia lo que quiere es imponer a Peña Nieto en la presidencia de la república. Eso está muy claro, como ya no le sirve el pan, no le sirve el calderón, ahora quieren tener a otro empleado en la presidencia de la república en el 2012. Nada más que desde aquí, desde Ciudadanos, les decimos que eso está por verse, porque la decisión la va a tener el pueblo de México. Eso es lo que está en cuestión en la elección del próximo domingo en el estado de México. Por eso, yo les pido, los convoco de manera respetuosa a todas y a todos ustedes, para que en estos días que faltan, hagamos la labor, el trabajo de información, de orientación, de concientización de nuestro pueblo. Sobre todo, porque como ustedes ya saben, estos de la mafia del poder, tienen un truco muy ensayado. Primero empobrecen al pueblo y luego cuando hay elecciones reparten migajas, despensas, materiales de construcción y dinero en efectivo, para obtener los votos, seguir en el poder y seguirse robando el dinero del presupuesto, que es dinero de todo el pueblo. Hay que orientar mucho a la gente en estos días. Hay que decirle a la gente que eso que dan en vísperas de las elecciones, eso que ya están entregando en todo el estado de México, es pan para hoy y hambre para mañana, el pueblo ya no está para limosnas, el pueblo lo que chique es justicia. Hay que hacer esa labor de orientación y hay que trabajar abajo, casa por casa, en estos días, porque ya sabemos también, la mafia del poder tiene mucho dinero mal habido y a eso se atienen. Y también están apoyados, como es evidente, como es de dominio público, por la mayoría de los medios de comunicación, sobre todo por la televisión y en particular por Televisa, que ya tiene como proyecto, por encargo de la mafia del poder, la imposición de Peña Nieto para el 2012, por eso se dedican nada más a atacarnos, un día sí y el otro también. Nos han querido destruir políticamente, pero no han podido ni podrán, no van a poder con este movimiento, porque somos millones los que queremos un verdadero cambio en el estado de México y a nivel nacional. Yo les pregunto a ustedes, ¿van a hacer labor, van a hacer trabajo en estos días para invitar a más gente a participar el domingo próximo y que Alejandro, que sea el próximo gobernador del estado de México? Que levanten la mano los que van a hacer ese trabajo, eso es, no dejar pasar esta oportunidad histórica. Se tiene al mejor candidato, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Alejandro Encinas, es un hombre con convicciones, con ideales, con principios, es una gente con experiencia de gobierno, pero sobre todo es una gente honrada, es una garantía de que el presupuesto del estado de México, los 148 mil millones de pesos se van a distribuir con justicia y van a alcanzar a todos, no como ha venido pasando, que todo ese dinero se queda siempre en unas cuantas manos. Con Alejandro Encinas realmente va a haber un cambio en el estado de México. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, aquí en Ciudad de Zahualcóyotl. Aquí, donde siempre ha respondido el pueblo, donde siempre ha respondido la gente, aquí, aquí en este acto de unidad, de todas las corrientes, de todos los partidos de izquierda, los partidos progresistas, y también aquí quiero decir que nuestro movimiento, Movimiento Regeneración Nacional, Morena, Apoya, Alejandro Encinas, aquí en Mesa, que estamos juntos, que está aquí también, el jefe de gobierno, un extraordinario gobernante en el Distrito Federal, Marcelo Ebrard, y desde aquí también, y va para la mafia del poder, se van a quedar con las ganas de vernos divididos, va a haber unidad siempre en nuestras filas. Síganle apostando a eso, a que nos vamos a dividir, y van a ver que van a resultar derrotados, porque vamos a la unidad de todos, porque tenemos una nueva cita con la historia. En julio del 2012, le vamos a volver a ganar a la mafia del poder, la presidencia de la república. ¡Que viva el pueblo de Ciudad de Zahualcóyotl! ¡Que viva el Estado de México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!